Durante 11 meses, 455 ciudadanos se han puesto a prueba en los múltiples escenarios de los simuladores viales de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito de San Pedro para obtener su licencia de manejo. En minutos, los conductores pasan de un día soleado, sin condiciones adversas, a uno con lluvia y hasta con caída de nieve, y a tener obstáculos inesperados como choques y hasta animales cruzando la calle. Los aspirantes han utilizado los mismos dispositivos en los que 250 cadetes municipales fueron capacitados para enfrentar su labor diaria y posibles situaciones de emergencia. El costo de los simuladores de automóvil y motocicleta fue de 9.387.898 pesos y se adquirieron en agosto pasado, aunque comenzaron su operación en noviembre, según datos del municipio. En total, incluyendo a visitadores y comités ciudadanos, los dispositivos han sido usados por 1.641 personas. La calificación aprobatoria es de 8 y los aspirantes que no pasan pueden repetir la prueba las veces que quieran, sin tener que pagar por cada una, con un pago único de 2.346 pesos, que es el costo del trámite de la licencia.